Konnichiwa, en el vídeo de hoy vamos a aprender los adjetivos tipo i, hoshii y tai, ¿vale? Aunque parezca que no, tai también es un adjetivo tipo i, es un adjetivo auxiliar. Si os acordáis, en uno de los vídeos dije que el japonés era un idioma en el que se iban añadiendo cositas, ¿verdad? Entonces este tai es un adjetivo de estos que se añaden, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos hoshides, que significa desear, querer algo, y por otro lado taides, que también significa querer algo. La diferencia es que con hoshii vamos a usar un sustantivo y con tai vamos a usar un verbo. Ahora os voy a explicar todo, ¿vale? Cómo se conjuga, vamos a ver frases de ejemplo, también vamos a ver estructura como te hoshi, etc. Para los que aún no me conozcáis, soy Laura, la profesora de japonés de la Academia Online YoTeFormo y en este canal subimos vídeos todas las semanas sobre kanji, japonés, cultura japonés, aplicaciones, reseñas y todo lo que tenga que ver con el idioma japonés. Ahora sí, empezamos. Vamos a empezar primero con el verbo en forma más tai. Es decir, por ejemplo, tenemos el verbo nomi más, beber. Pues si le quitamos el más y le añadimos tai, con des para que sea un poquito más cortés, nomi taides, ¿vale? Esto quedaría en nomi taides, esto significaría quiero beber, ¿vale? Quiero beber. ¿Qué sucede con esto? Normalmente usamos el tai y el hoshi, el hoshi también lo vamos a ver después, para decir las cosas que queremos nosotros, nosotros, ¿vale? Entonces, quiero agua, diríamos, mizu o nomi taides, mizu o nomi taides, quiero beber agua. En este caso, la partícula o la podemos cambiar por ga, ¿vale? Es decir, cuando funciona como un verbo transitivo, se suele usar ga. Para que lo entendáis más fácil, cuando usamos quiero algo, solemos usar ga o a veces o. Es decir, o está perfectamente dicho, pero es más usado yo creo que ga, ¿vale? Ga también estaría bien. Mizu ga no mi taides, mizu o nomi taides. Es exactamente lo mismo. Hay simplemente dos formas de decirlo, ¿vale? Quiero agua, ¿no? Mizu ga no mi taides, mizu o nomi taides. Súper fácil esta estructura. Vamos a verlo con más verbos. Por ejemplo, con el verbo tabemas, de nuevo, quitaríamos el más. Se quedarían tabe, ¿no? Y añadimos el tai, tabetai. Y luego ponemos el des para sonar más cortés. Tabetai des, quiero comer. Entonces, quiero comer, no sé, quiero comer una manzana. Ringo o tabetai des o ringo ga tabetai des. Las dos son válidas. Ringo ga tabetai des. Ta-be-ta-i des. Ringo ga tabetai des. Ringo o tabetai des. Quiero comer una manzana. Ahora bien, como tai hemos dicho que es un adjetivo tipo i, la forma de conjugarse va a ser exactamente igual que un adjetivo tipo i. Vamos a ver cómo se harían otras estructuras. En negativo, en vez de nomitai, como es un adjetivo tipo i, como siempre eliminaríamos la i y pondríamos kunai des, ¿no? Tabetai kunai des. Bueno, perdón. Nomita kunai des, ¿no? No-mi-ta-ku-na-i-des. No-mi-ta-ku-na-i-des. No quiero beber. No-mi-ta-ku-na-i-des. Ahora, en pasado, quise beber. No-mi-ta-ku-na-ka-ta-des. No-mi-ta-ka-ta-des. Y en pasado negativo. No-mi-ta-ku-na-ka-ta-des. ¿Vale? Entonces, no-mi-ta-ku-na-i-des. No-mi-ta-ka-ta-des. No-mi-ta-ku-na-ka-ta-des. ¿Vale? Y la forma en presente sería nomi ta i des. ¿Vale? Entonces, estas serían nuestras estructuras, ¿no? Positivo, nomi ta kunai des, negativo. Y ahora, si hablamos del pasado, positivo, nomi ta kata des, y negativo, nomi ta kuna kata des. Entonces, simplemente tenemos ta i, ta kunai, ta kata, ta kuna kata. ¿Bien? Es decir, si os habéis dado cuenta, es exactamente igual que un adjetivo tipo i. Bien, ahora vamos a ver un poquito cositas técnicas, ¿vale? Por ejemplo, si decimos nomi ta kunai des, no quiero beber, puede sonar muy fuerte si se lo estás diciendo a alguien, no quiero beber. Entonces, es preferible evitarlo. Simplemente, a lo mejor cuando te preguntan, ¿quieres agua o quieres no sé qué? Dices, eto i e, que kodes, está bien, ¿no? Que kodes, no hace falta de ideas, nomi ta kunai des, es muy fuerte, ¿vale? Entonces, hay que intentar evitarlo. Ahora, el pasado, nomi ta kata des, el pasado se usa normalmente, en este caso, del tai, cuando sentimos un poco de arrepentimiento o pena. Por ejemplo, quise comer ramen, pero no había, y estás un poquito apenado, ¿no? Otro ejemplo sería, kodomo no toki, piano, narai, ta kata des. Quieres aprender piano de pequeño y te arrepientes por no haberlo hecho, pero claro, a lo mejor tus padres no te lo pudieron pagar o lo que sea, ¿no? Entonces, se dice con ta kata. Otra cosa, cuando le dices a alguien, ¿quieres beber café? Koji o nomi ta i des ka, no se usa esto, ¿vale? No se dice koji o nomi ta i des ka, sino koji i kaga des ka, ¿le apetece un café? ¿Por qué no se puede decir koji no mita i des ka? Porque suena muy bruto, muy, muy bruto, ¿vale? Entonces, siempre en japonés koji ga i kaga des ka, simplemente koji i kaga des ka, o ocha i kaga des ka, quiere té, siempre con i kaga des ka. Os lo escribo, ¿vale? I ka ga des ka. Si no suena muy fuerte, ¿vale? No es nomi ta i des ka, no, ¿vale? I kaga des ka, ocha i kaga des ka, koji i kaga des ka, ¿bien? Ahora vamos a ver la forma té mita i des, ¿vale? Forma té mita i des. Por ejemplo, seguimos con el verbo de beber, nonde mita i des. Nonde mita i des. Esto, esta estructura, té mita i, ¿vale? En este caso es de, porque es nonde. Pero la estructura té mita i la usamos para cuando queremos decir algo que nunca hemos hecho y nos gustaría hacerlo. En plan, por ejemplo, a ver algo. Karupis. Karupis es una bebida japonesa, ¿no? Entonces podríamos decir, karupis o nonde mitai des. Me gustaría beber kalupis, ¿no? Karupis o nonde mitai des. O queremos escalar el monte Fuji, ¿no? Pues diríamos, por ejemplo, itzuka, algún día, itzuka, fujisan ni nobote mitai des. Entonces aquí tendríamos la estructura té mitai. Como os he dicho, la forma té mitai se usa cuando queremos hacer algo que nunca hemos hecho. Entonces, itzuka, fujisan ni nobote mitai des. Me gustaría subir algún día al monte Fuji. Bien, itzuka, fujisan ni nobote mitai des. Muy bien, ahora vamos a ver el hoshi y después el té hoshi. Igual que esta té mitai, existe el té hoshi. Vamos a ver primero el hoshi. Bueno, el hoshi es aún más fácil que el tai. Porque simplemente tenemos que poner un sustantivo más la partícula ga más hoshi des. Normalmente aquí van objetos, pero a veces se puede poner personas, pero casi siempre es un objeto, ¿vale? Por ejemplo, atarashi kuruma ga hoshi des. Quiero un coche nuevo, ¿no? Atarashi kuruma ga hoshi des. Quiero un coche nuevo. Atarashi kuruma ga hoshi des. Esto lo usamos para decir nuestros deseos, ¿vale? Como decía, a veces se puede poner también con personas. Hay un ejemplo muy típico. En lugar de atarashi kuruma, podríamos poner kodomo. Kodomo ga hoshi des. Eso significa que quiero tener hijos. Para algún día, ¿no? Itzuka kodomo ga hoshi des. Entonces, kodomo ga hoshi des. Quiero hijos. Se puede usar con personas. O, por ejemplo, quiero un perro. Inu ga hoshi des. Quiero un perro. O, neko ga hoshi des. Quiero un gato. Etcétera. Ahora, como pasaba con el tai, al ser adjetivo tipo i, se conjuga de la misma forma. Vamos a verlo por si acaso. Entonces, tenemos hoshi. Tenemos hoshi des. En positivo. Ahora, en negativo, sería hoshi kunai des. En pasado, positivo, sería hoshi kata des. Y en pasado negativo, sería hoshi kunai kata des. Entonces, quiero, no quiero. Quise, quise, no quise. Exactamente igual que pasaba con el tai, si usamos en pasado, es para expresar arrepentimiento o lástima por algo. Si usamos en negativo, suena muy fuerte. ¿Vale? En plan, no quiero, no sé qué. A lo mejor estás discutiendo, estás enfadado, entonces lo dices. Pero en una situación normal, no. No se diría hoshi kunai des. Por ejemplo, la típica pareja que uno quiere hijos y el otro no. Y dices, kodomo a hoshi kunai des. Bueno, imagínate la cara del otro, ¿no? Es como, que no quiere hijos, no sé qué. Entonces, es muy fuerte, muy bruto, muy rudo, digamos. ¿Vale? Y lo mismo. En el caso este que os he dicho antes, podríamos decir a lo mejor, jiten saga hoshi kata des. En el pasado, ¿no? En plan, quise tener una bici, pero no la tuve. Es un objeto. Antes lo hemos hecho con verbos, pero sería igual. La diferencia más grande entre tai y hoshi es que tai se usa con verbos y hoshi se usa poniendo un sustantivo, ¿no? Entonces, quiero beber agua, mizuo no mitai des. Quiero agua, mizuga hoshi ites. Esa es la diferencia, que el tai es para verbos y el hoshi para sustantivos. Esta es la diferencia más grande. Y lo mismo pasaría preguntando. No se dice ocha hoshi desu ka, deseaste. Suena muy raro. Se diría ocha ikaga desu ka, quieres te. Igual exactamente que antes. Simplemente quedaros con la idea de que tai lo usamos con verbos y hoshi con sustantivos. Ahora vamos a ver la estructura te hoshi desu. Muy bien. La estructura te hoshi desu indica que yo quiero que alguien haga algo por mí. Es decir, aquí hay una persona y yo le pido algo. Por ejemplo, nihongo de hanas te hoshi desu. Es yo quiero que tú hables en japonés. ¿No? Imaginaos, yo estoy aprendiendo japonés y tengo un japonés delante. Entonces, me gustaría que me hables en japonés para aprender. Entonces, nihongo de hanas te hoshi desu. Quiero que hables en japonés. Bien. O quiero que escribas esto, ¿no? Koreo kaite hoshi desu. Quiero que escribas esto. Entonces, esta estructura te hoshi des es para decirle a alguien lo que quieras que haga. Quiero que tú hagas X. Eso es lo que significa esta estructura. Por último, tenemos una estructura bastante importante que es cuando decimos lo que quiere otra persona. Porque todas estas estructuras, o sea, tai y hoshi, es para expresar lo que nosotros queremos. Yo quiero comer o yo quiero un sándwich. ¿Vale? ¿Qué pasa si queremos decir lo que otro quiere? En plan, él quiere un sándwich o él quiere beber. Para hablar de otra persona, de una tercera persona, usamos estas estructuras. Tagate iru y hoshigate iru. Obviamente, la de ta es la del tai y la de hoshi es la del hoshi. ¿Vale? Entonces, este iru, obviamente, también podemos decir y más o y más. Depende si hablamos en formal o en coloquial. Entonces, tagate iru es él quiere hacer algo y hoshigate iru es él quiere algo, ¿no? Entonces, llamada san wa kurumaga hoshigate iru. Ahora, con tagate iru, pues, llamada san wa hambaga o tabetagate iru. ¿Vale? Llamada san wa hambaga o tabetagate iru. Él quiere comer una hamburguesa. ¿Vale? Entonces, cuando queremos hablar de lo que hace otra persona, perdón, cuando queremos hablar de lo que quiere otra persona, usamos tagate imas o hoshigate imas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Jesús san wa kabuki o mitagate iru. De mi más, mitai, entonces mitagate iru. El Jesús quiere ver un kabuki. Jesús san wa kabuki o mitagate iru. ¿Vale? Oka san wa ma go ga hoshigate iru. ¿Quiere nietos? ¿No? Mi madre quiere nietos. Me estoy inventando. ¿Vale? Oka san ga ma go ga hoshigate iru. Espero que os haya gustado esta lección del tai y del hoshi. Si es así, ponedlo en los comentarios y suscribíos al canal si aún lo habéis hecho. ¡Jane!